Hola chicos, ¿qué tal? Espero que vean muy bien Continuamos con el modo carrera de W2K6 Y continuamos por supuesto siendo campeones de la NXC Recordad que en el anterior capítulo apareciendo el Fletcher Se mostró bastante interesado en todas nuestras cualidades como luchador Por lo que puede ser que la autoridad esté a la vuelta de la esquina Chicos, y hagamos muchas cosas buenas dentro de muy, pero que muy poquito Ya me estoy frotando las manos porque esto parece ser que me va a hacer más que mejorar Por supuesto, antes de empezar nuestro combate de hoy contra Adrián Neville Que siempre se me olvidan de ese nombre, no sé por qué, tengo que saludar a todos los suscriptores ¿De acuerdo? Así que por favor dejadme un minuto o dos para intentar hacerme con todos Porque es bastante difícil, tengo la oportunidad de ir aquí Por lo que no debería ser muy complicado, así que chicos vamos ahí un momento Voy a poner la arruina porque si no va a ser una locura A ver, para empezar vamos a saludar a SugaGamer Desde aquí te mando un grandísimo abrazo y te voy a decir que creo que eres nuevo en el canal Por lo que espero que te gusten de verdad todos mis vídeos Y que juntos lleguemos a ser el número uno de las clientes del W2K6 Y lo consigamos con tu apoyo y por supuesto con toda la gente Vamos a seguir charlando a todo el mundo Espero que no me deje a nadie tío porque la verdad es que no me gustaría Vale, perfecto, vamos a jugar también Vamos a jugar, ¿no? Vamos a saludar también a nosotros jugamos con cualquiera Bueno, eso está bien Jugar con cualquiera mola tío, pero no te fíes mucho de la gente ¿De acuerdo? No tiene mucho sentido lo que acabo de decir Desde aquí nosotros jugamos con cualquiera Te mando un grandísimo abrazo y como he dicho antes Espero que te guste muchísimo el canal Y que te veas por aquí muchísimo, muchísimo tiempo Porque este canal no se va a cerrar en la vida Claro que no Vamos a ver quién más, a ver si va para mingo Nada Vale, parece ser que no, vale Eh, saludamos también a Gushu3 que me pidió por favor si quieres saludar O sea, por favor, quítale por favor tío Te voy a saludar sin o sin o sin por favor O sea, no tienes por qué ser tan educado Es un saludo tío, yo voy a intentar siempre que pueda saludar a todos Así que desde aquí a Gushu te mando un grandísimo, un saludo tío, un grandísimo abrazo Ven aquí, nos abrazamos y eh, pues nos hacemos más amigos No, claro que sí Vale, vamos a continuar Es que hay bastantes tío, la verdad Vale, vamos a saludar también a RM ProDigi Digi de Digimon, si no, no, Digi no Supongo que sea por ProDigimon o ProDigi No tengo ni idea, igualmente si me lo puedes explicar por comentarios Porque el ProDigi, pues oye, la verdad Me quitas una curiosidad de la cabeza Un abrazo desde aquí compañero Y vamos a ver qué tal va el capítulo de hoy Continuamos Joder, somos demasiados O sea, creo que nunca he visto tantos comentarios ¡Guau! ¿Cuántos comentarios? Pero cuando habláis, pedazo de locos En serio Hay mucha, muchos comentarios Vale, creo que no me dejó a nadie Vale, David Alonso 12 También me lo había puesto que le saludase Justamente lo acabo de ver de Miramos Porque me han puesto al final y no lo había visto Así que desde aquí David Alonso 12 Un fuertísimo abrazo Y vamos a ver qué tal nos va la pelea contra Adrian Si podemos subir ya el rostro principal Que me apetece bastante Vale, vamos a ir a mostrar más Porque el Joder Habéis comentado muchísimo, tío Y es algo que no estoy acostumbrado Vale, saludadme porfa Y vea por el título de los Estados Unidos Este comentario lo ha dicho Felipito Así que Felipito Un grandísimo abrazo, tío Y por supuesto voy a ir a por el título de los Estados Unidos Porque es la votación que también Más popular que ha salido No sé por qué Pero queréis que vaya bastante a por ese título Así que Felipito, por supuesto Ir a por el título de los Estados Unidos Y como he dicho antes Un fuertísimo abrazo Vale, nada más Creo que no Vale, perfecto Espero que no, tío Porque hay muchísima gente En serio Vale, Valen Fernández Desde Argentina Me parece increíble que me sigan Desde Argentina Desde aquí un fuertísimo abrazo Y joder, me encantaría ir algún día En serio Me encantaría Porque creo que es muy bonita He visto algunas fotos de Argentina Y bastante chula Y muy 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 Pero que muy grande Así que desde aquí Un buenísimo abrazo desde España A Argentina Eh, Valen Fernández Joder, me siguen viendo de Argentina Es bastante curioso, eh Vale Vale, creo que ya está Si me he dejado alguien Por favor, ponen por comentarios Y en el siguiente capítulo Será saludado Como es debido Pero increíble O sea Creo que hemos llegado A los 100 comentarios Sería un poco locura Chicos Estáis un poquito Grillados de la cárcel Y dicho todo esto Vamos a empezar El compañero contra Adrien Neville El W Superstar Vamos a ello Con muchísimas ganas De enfrentarnos a Adrien Neville Un luchador que es bastante bueno En el sentido acrobático Así que Uff Este compadre promete bastante Joder En serio Me he quedado un poquito en shock Chicos Habéis hablado Creo que es el primer capítulo El primer vídeo En el que habláis tanto Wow Simplemente increíble Y ya lo que me engañaríes Que hablaréis también Entre vosotros Si pudierais Comenzar Comenzar en plan En plan Joder Pues combates que hayan ocurrido O algún evento Que haya sucedido en el canal Pues La verdad es que Me molaría Porque igualmente Que quiero conocer Yo a vosotros Me gustaría también Que entre vosotros Os conocierais Hacer una comunidad bonita Tío Y es realmente Mi principal objetivo Del que mal Vale Le metemos una buena patada En la pie En el brazo A Adrien Neville Perdón Y joder Sigo un poco Sigo un poco Impresionado Tío Porque Habéis comentado bastante Que habrá dada por parte De Sony Y me comienza a asustar Porque lo he dicho El canal no lleva ni un mes Y somos 112 suscriptores Actualmente Puede que Al subir este vídeo Seamos más No tengo ni idea Pero me parece Una cifra Bastante Bastante gorda Para dos semanas Que llevamos Con el 5 Con el título Con el canal Así que joder Por supuesto Que siga así creciendo Significa que Algo estaría haciendo bien Pero Tío Espero Espero Que tenga Vuestro apoyo Siempre Porque Si esto sigue creciendo Me voy a asustar Y me voy a poner bastante nervioso Ya os lo digo Vale Nos lo reversa Adrien Neville ¿Por qué siempre me olvido El nombre de este tío? No lo entiendo Cuidado aquí Que nos va a aplicar Un suplex ¿Qué lo que lo esquivo? No lo esquivo Va a ser que no lo esquivo Ni de coña Eso es Un suplex un poco De lado por parte De Adrien Neville El hombre que no conoce la gravedad Y se va Hacia su propia esquina No sé por qué Quería que iba a vacilar Y cuidado Que Adrien Neville Nos reta ¿Qué haces? ¿Qué haces vacilando tío? Hurra carona Por parte de AirCampion Al cual AirSonic Que hace que nuestra variedad Suba más 120 Y seguimos jugando Para decirlo vosotros chicos Para bingo Eso es Vamos a retorcer un poquito La nuca de Adrien Neville Que hacía bastante Que no veía esta Llame por parte de AirSonic Y sí que es bueno Volver a los niños Y ver este Esta Este Esta o este Este ya veo ¿No? Este ya veo Este ya veo Sí Vale Lanzamos contra la esquina ¿No? Contra la cuerda Parece ser que AirSonic No le apetece lanzarlo Contra la esquina Yo veo aquí que las bombas Me hacen siempre bastante daño Vale ahora si Lo hacemos contra la esquina No me falla Es AirSonic Eso es Adrien Neville Contra la esquina Y Crossline Increíble Por parte de nuestro querido amigo El Barbudo Y el chico del pelo negro AirSonic El que lleva el logotipo El logo de la cadavera En el medio del pantalón Mola un montón tío Me encanta Vale Este combate puede ser Que me cueste bastante Adrien Neville Es un luchador De bastante categoría Así que Cuidado de aquí No tenemos ningún stop de reversa Por lo que debemos descansar Y evitar que nos cogiera Porque ahora mismo Si nos cogéis Ya sabéis que no puede fallar Ningún ataque Oh Vale Un gran reversa Por parte de Adrien Neville Que hace que nos comamos La cuerda La tercera cuerda En este caso Cuidado aquí Arcelar por parte de Adrien Neville Que saca una punta De la nada Y lo paramos fácil Wow Muy bueno Muy buen Roll pin realmente No me lo esperaba Pero para nada Vale Lo volvemos a lanzar Contra la esquina Vamos a Adrien Neville No vuelvas Eso es Vamos a ver si podemos sacarle Dropkick Eso es Perfecto Doble dropkick por parte de Adrien Neville Chicos Nos subimos a la tercera cuerda Pedimos zona de aterrizaje Y Adrien Neville Vuela Perfecto El 26% Ya de movimiento personal Nos queda muy pero con muy poquito Para hacer la chilena Aunque he de decir Que me apetece bastante Hacer Adrien Neville Hace muchos capítulos Que no lo hago Y ya que vosotros mismos Le pusisteis nombre Pues vamos a hacer Un pequeño tributo A este gran movimiento personal Ahí está De Adrien Neville Por parte de Adrien Neville Hacia Adrien Neville Vamos a poner la cuenta Hacemos un poquito de suerte Cosa que dudo Porque Adrien Neville Es fuerte y resistente Uno Dos Y bueno Lo hemos intentado Por supuesto chicos Recordad Tenemos la cuenta Contra la cuerda Por lo que Aún podemos hacer Una cuenta Bastante asegurada Vale Perfecto No debo hacer de momento El Sonic Aitor Porque seguramente No le dejaría Ni en rojo Y creo que lo ideal En este caso Sería dejarle Con Con cuanta menos Barra Mejor Y ya luego Aplicar el Sonic Aitor Para asegurar el combate Creo yo Suplex otra vez Creo que es el mismo Con suplex de antes Suplex de lado Por parte de Adrien Neville El chico que no conoce La travedad del chico Que ahora mismo Miedo es el cielo Que la tierra Y va a probar otra vez La cuenta Uuuu Adrien Neville tiene bastante Miedo Quiere terminar el combate rápido Porque sabe muy bien A quien se enfrenta chicos Eso es Vale No se ha reversado En serio Podo hacer por parte De Adrien Neville Hacia la cabeza De Air Sonic Adrien Neville se sube A la tercera cuerda Y recordad Que cuando Adrien Neville Vuela Hace mucha pupa Ahí está Si señor Madre mía Menudo Monsaur Si es inglés Vale Relanzamos contra la esquina Y patada va Uuuu Lo reverso Vale Y vamos a probar el Sonic Kator Y terminamos ya Eso es Vamos Sonic Kator Ni de coña gano Creo que no Pero vamos a intentarlo Pero le queda bastante resistencia Uno Dos No Estaba claro Estaba claro Lo he hecho demasiado pronto Diría yo Pero bueno El próximo Sonic Kator No cometeremos el mismo error Por supuesto ¿Cuánto tenemos de movimiento? 44% Todavía nos queda Un poquito Ese movimiento No lo había visto todavía O sea Se ha lanzado Como si no hubiera mañana ¿No? Que grande Sonic Ha sido como Que no te levantes Vale Este por parte De nuestro querido amigo Procedente de España De Valencia realmente Aunque el juego ponga De Barcelona Pero de Valencia Vale Nos lo reversa Adrien Neville Cuidado Que tiene movimiento personal Que grande eres Que grande eres Cariño Justamente cuando lo lo iba a hacer El no ha hecho acto de presencia Porque el más chicos No va a aparecer Si las cosas están Realmente cruda Adrien Neville Nos iba a hacer El movimiento personal Y nuestra querida rubia Ha aparecido Eso es Cuidado Uh Lo reversa bastante bonito Por parte de Inglés Que creo que nos va a levantar Y nos va a intentar Hacer el movimiento personal Es el momento de pararlo Lo hemos parado Si señor Perfecto Vamos a ver si lo lanzamos Contra la cuerda Eso es Vamos a intentar hacer Los dos movimientos Hoy Eso es De Funeral De Electric Funeral Perdón Y la chilena Completada Vamos a ver si podemos Hacer la cuenta Sería bastante interesante Vamos al detro Cuenta Uno Dos Y lo aguanta Wow Bueno tenemos el Sonic Queito Le queda muy Pero que muy Moquita resistencia Por lo que no Debería aguantar Definirse Y sobre todo Menos la cuenta Ahí está Sonic Querido Y vamos a intentar Hacer la cuenta Contra la cuerda Chicos Porque creo que ya sea 100% Victoria Eso creo yo Realmente Ahí está Tien sucio Vamos al detro Si señor No toques la cuerda Uno Dos Ni de coña Ni de coña Me ha visto Me ha visto Que rabia Me ha visto Agarrarme la cuerda Oh No me gusta eso No me gusta Sube arriba El Neville Vamos Bueno pues ya te sube Edna No te preocupes Que grande es Nuestro cariño Vale Ahí está Buenísimo Y Probaría la cuenta Pero creo que no va a llegar Ni de coña Uno Dos Uh Pensaba que iba a llegar Ha estado Ha estado Muy cerquita Por un momento Se me han puesto Los huevos Aquí Vale Vamos a retorcer Un poquito más No tengo ningún movimiento Personal Y nada Es horrible Vale Ya veo No No vas a hacer la cuenta En Sony Eh El movimiento Persona por parte De Uh Cuidado Se acabó Se acabó El combate Hemos perdido No Lo hemos perdido Perfecto Con el 3% Trae movimiento Personal Adrien Neville Ahora mismo No sabe Cómo ganar El combate Y nosotros Tampoco Así que Las ideas No están Muy claras Azurra ganó Una por parte De Sony Que vamos a probar La cuenta Lo que va siendo Ya Y no el voy a ganar Pero ni de blas Pero lo vamos a intentar Por supuesto Ahí está Uno Dos Tres Si señor Acaba de hacer Robb Le ha pasado lo mismo Que le ha pasado Que vino Winsley En el combate Contra En el combate En En el XT Arraima En serio Le ha pasado lo mismo Ha hecho Robb Que en el turno Lo ha visto Mal a suerte No hay más Por supuesto Nosotros no nos vamos a quejar Otro combate Más ganado Perfecto Otra victoria más Para Air Sony Vamos a ver Si aparece Triple H O nos preguntan Un poco Sobre este suceso Porque la verdad Que fue bastante extraño Page Que guapa eres Dios mío O sea Cásate conmigo Por favor Que no te cuesta Nada Bueno Puede que te cueste Un poquito Pero tú eres de Estados Unidos Yo soy de España Bueno no pasa nada Todo el mundo tiene sus diferencias Los polos opuestos Se atraen Page Cásate conmigo No se va a casar No Qué lástima Porque es guapa Actualmente es mi diva preferida Creo que hay entrevista No hay entrevista Vaya por Dios Vale Vamos a simular Hasta el próximo combate Chicos Y vamos a ver A que nos enfrentaremos El siguiente día En el modo carrera De AirSonic El campeón de la NXC Pensaba que lucharía En Raúl SmackDown Y parece ser que no Hasta que no me clasifique Por un título Parece ser que no Así que además chicos No os dejamos por aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Darle a like Si ha sido así Ha ayudado un montón Y por supuesto Comentar y volver Comentar este channel En el anterior camino Porque fue realmente increíble Un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Con muchísima más Lucho Y nos vemos en el próximo vídeo